La obra se viene trabajando semanalmente, levantando, ya levantamos la pared, el techo, se está revocando la parte exterior, y bueno, ahora ya se está haciendo la instalación de GAY, de agua, y bueno, creeríamos que en lo pronto, entre mes, mes y medio de trabajo, estaríamos entregando ya la obra. ¿Cuál es la descripción de la vivienda, José? ¿Cómo está compuesta? Bueno, la vivienda tiene un dormitorio, un baño y cocina comedor, con un pasillo que comunica la cocina con el baño. A diferencia por ahí de otra vivienda, ¿tiene algo especial, algún requerimiento especial que se haya pedido para esta casa? Bueno, los que nos pedían que fuera con losa, y que el baño tuviera bañera, para que los chicos, cuando los hacen, estén más cómodos trabajando, ¿no? Bien, los materiales, ¿de dónde viene, José, para construir esta vivienda? Y los materiales vienen de... entre la nación, provincia y municipio. O sea, acá está la colaboración de los tres gobiernos, ¿no? ¿Y la mano de obra? Y la mano de obra es municipal. En municipal están trabajando tres, cinco, dos, según, bueno, en el momento y el lugar donde se esté edificando. Y, bueno, en la parte de Agua y Galo está haciendo Marcelo Merlo. Con respecto a la climatización de la casa, porque, bueno, nos decían que estos chicos tienen que estar siempre, bueno, más o menos a la misma temperatura, como están ahora en el centro, bien cómodos allí. ¿Qué se tiene pensado con respecto a esto, José? Bueno, justamente ahora estamos haciendo los cálculos de las calorías que necesitaríamos y frigoría que necesitaría la casa, ¿no? Bien, este, de terminarla en un mes más o menos, ¿se mudarían acá los chicos? Bueno, eso ya depende de lo que digan los especialistas en el centro de salud. No, no, ya depende de los especialistas. Nosotros les dejaríamos listo su vivienda y ya ahí veríamos lo que dicen en el hospital para el traslado de ellos, ¿no? Bueno, yo creo que desde el municipio, desde la provincia, desde los doctores mismos, la atención es total y yo creo que la parte social está muy bien trabajada y en este momento a los mellizos no les estaría faltando absolutamente nada. Así que yo creo que la tarea que están teniendo las enfermeras, los médicos en el centro de salud es muy buena. Así que sumamente agradecido porque el trabajo es arduo, ¿no? Gracias. 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 Gracias.